Dijiste ego frágil, muy duro, a ver. Fíjate que Dr. Jackal ahí pone la mano sobre la herida, porque en este clip que acabamos de ver, no sé si lo alcanzaron a captar, Petro dice que estará celoso de mí, Mario Mendoza, absurdo, ¿no? Ese es el ego frágil sin duda de Petro, que no puede dejar pasar ningún disc, no, ningún comentario crítico sobre él lo puede dejar pasar, es como una muestra también de su carácter débil y un poco infantil, ¿no? Vamos a ver ahora entonces lo de la propuesta sobre comprar la hoja de coca. Nosotros en el plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. A mí no me molesta que se compre, no me molesta, no me molesta que exista esa iniciativa. De hecho, tiene sentido hacia un lugar que yo puedo comprender, que de alguna forma comparto ahí, ¿no? Ahí me imagino, pues, obviamente, la gente de la oposición se está rasgando las vestiduras, porque, claro, drogadictos que pactan con terroristas, etcétera, etcétera, la problemática es un poco más profunda que eso. Y digamos que esta es una de las medidas. A mí lo que me molesta es que después diga, y en esa parte del discurso lo que me molestó especialmente, es que diga cómo me van a caer rayos y centellas. Menos mal ya se fueron la procuradora y el fiscal. Porque es como así, entonces es como así. O sea, tú nos estás diciendo a todos, entre líneas, que la nueva fiscal y el nuevo procurador son de bolsillo, son tuyos. O sea, ¿qué nos estás diciendo con eso? Como, ¿qué nos estás diciendo con eso? O sea, ya no hay instituciones que vigilen el proceder del gobierno porque así suena. Así suena. O sea, una muy mala lección de palabras. O sea, más allá del escándalo que se haga por la compra o no de la coca, entre líneas, él está diciendo que dos de las autoridades de inspección, vigilancia y control del país ya no les tiene miedo. O sea, como, ja, 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 ya no me van a hacer nada, ja, 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 yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana porque son mi fiscal y mi procurador de bolsillo. Claro, tienes toda la razón. Aunque fuera mentira, aunque ese no fuera el caso de que estén en su bolsillo, de todas formas el comentario hiere su propia credibilidad, como tú lo estás anotándome, estoy de acuerdo contigo, yo, no sé si ustedes recuerdan, pero hace tal vez dos años por ahí o más, el congresista Feliciano Valencia y el otro Iván Marulanda propusieron un proyecto de ley para regularizar la hoja de coca. Era un proyecto muy ambicioso, muy, muy importante, me pareció en su momento, donde proponían, claro, con más rigor que lo que está haciendo Petro acá. Exacto, ese es el otro punto, que es que yo no puedo simplemente ir a comprar hoja, a legalizar la compra de hoja de coca. Yo necesito hacer una política pública alrededor de eso, necesito hacer algo serio para que eso pueda ser un piloto que me sirva, que me dé ciertos resultados, que yo pueda evaluar y me sirva para extenderlo a otras regiones del país. O sea, tengo que tener un propósito claro para resolver ese problema público con una solución más clara que simplemente el presidente diciendo y la voy a legalizar y les voy a comprar a todos. Ajá, y entonces sí, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque hay que hacer algo con eso, pues. ¿Qué otra intervención vas a hacer además de pagar por hoja de coca? O sea, quiero entender qué más intervención vas a hacer, porque está muy bien la idea en general, pero ¿cómo se ejecuta esa política pública? ¿Cuáles son los límites y los criterios? Dice Jackal, el problema de comprar cultivos es la guerra de precios y determinar si la base de coca le sigue saliendo más rentable venderla al narco para el campesino. Muchas gracias, doctor. Sí, de acuerdo. Y bueno, varias cosas ahí y con lo que dice Hanna también y lo que dice doctor Jackal. Escuché una entrevista con el último Nobel de Economía, un señor James Robinson, que ocurre que es un experto sobre la historia de Colombia y la economía colombiana y también salió a criticar a Petro. Petro también le tiró... Inicialmente Petro, lo mejor es que inicialmente Petro dijo que el Nobel lo exaltaba a su gobierno inicialmente y luego el Nobel de Economía como que no, amigo, no. O sea, esto no es así. Tú no sabes qué estás haciendo, no sabes dónde estás parado. Es esa misma cosa con Mario Mendoza, que es que como Petro está convencido de que él es el que está del lado correcto de la historia, no puede concebir que los grandes intelectuales... Bueno, Mario Mendoza, entre paréntesis, gran intelectual no me parece que sea un gran intelectual, pero que personas de caché intelectual lo critiquen, eso le duele y le arde muchísimo a Petro. Lo que dijo el señor James Robinson en una entrevista que escuché con Daniel Coronel, la crítica a Petro es que Petro fallaba en algo básico que era el fortalecimiento de las instituciones. Colombia no tiene instituciones sólidas, por lo tanto cualquier reforma, por más grandiosa y bien intencionada que sea, pues no va a tener un asidero en las instituciones y en la realidad. Entonces lo mismo con la coca, me parece excelente, brillante, yo siempre estuve de acuerdo con la propuesta de Feliciano Valencia y Iván Marulanda de regular o al menos que el Estado comprara la hoja de coca, pero ¿qué se va a hacer con esa coca, por ejemplo? En la propuesta de esos congresistas había una parte que señalaba, bueno, se van a hacer fertilizantes, otra parte se va a vender al natural, digamos, para hacer té. Había un plan. Aquí Petro no tiene ningún plan, ¿cierto? Tampoco tiene una institución en la que la gente pueda confiar y diga, bueno, esta corporación, llámese como sea, va a recibir esa hoja de coca y la va a negociar. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero es que en teoría nosotros tendríamos, uno puede pensar el Fondo Nacional de Estupefacientes que lo tenemos, de hecho ahí están los medicamentos de monopolio del Estado, es decir, hay una ruta, hay formas, hay formas, pero el punto es que él no está diciendo cuál va a ser esa forma, o sea, simplemente está diciendo cualquier cosa que se le ocurrió. A mí me incomoda que haga lo de siempre, y es citar de suslayo ideas, tesis, propuestas de ley de las que todos hemos sabido, que son prácticas óptimas y buenas, en sí, en sí buenas, las manosee, no las explique, como ustedes dicen, sabemos que no hay forma de llevarlas a cabo, entonces está jugando con los sentimientos, no solamente del público ahí, sino de todo el país, esa es su forma de manipular el chantaje, pero a la vez, fíjense, él usa un doble sentido cuando habla, de forma que a sus seguidores, perdón, que sus opositores digan, pues madre, el gobierno está comprando coca en el momento en el que Colombia tiene más coca en su historia, este año es el momento, es el año en el que más coca se ha producido, entonces, ¿qué va a decir un opositor? va a decir eso, porque así lo verbaliza Gustavo Petro, ¿y qué va a decir su seguidor? Ahí están los estúpidos opositores que no entienden nada. Es que eso hoy es algo que no puede caer la oposición, por eso cuando pusiste el discurso, lo primero que dije es, más allá de la idea de solución del problema público, que puede ser viable en determinadas circunstancias, más allá de eso, hay que mirar es la forma en la que lo dice, estoy totalmente de acuerdo con Silvio, él lo dice buscando generar una reacción, y mucha parte de la oposición cae en ese modo de agitación, en esa provocación, y al caer en esa provocación, ellos se desvirtúan. Si hablas de harina ancestral en Colombia, pues, y a cualquier persona del mundo, si le dices, la harina ancestral de Colombia, lo primero que hará será reírse. No somos bobos, ¿cierto? En fin, yo, al César, lo que es del César, ¿cierto? Aquí no, a mí no me gustaría que nuestros comentarios y nuestro programa se convirtiera simplemente en ataques a Petro por cosas personales. No, estamos de acuerdo con una política, yo muy, muy, hablo por mí, pero también, yo también, en una política de regularización, si no les gusta la palabra legalización, y no solo de la coca, por cierto, yo estoy por la legalización de la cocaína, de la marihuana y de todas las drogas en realidad. Y tenemos en nuestro blog un artículo, varios artículos de Gustavo al respecto, yo quiero aprovechar para preguntarle a los oyentes, ¿están de acuerdo? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con prohibirlo todo? ¿Con qué? Y, 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 para terminar esa idea, claro, la, el, 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 detrás de la idea es lógico y es positivo, es decir, la guerra en esta región de Colombia, la, la, el habla, en este, en este discurso se refiere al business de los, de los, de las FARC que tienen en, en el Cauca, claro, sí, es que esto lo hemos sabido desde hace por lo menos 30 años, y es que si les quitas el negocio, el combustible, a, a los ejércitos ilegales, que es el comercio, eh, ilícito, ilícito, les quitarías casi que todo el poder, y eso sería, entonces, yo digo, si Petro, cierto, eh, yo no voté por Petro porque no pude votar, pero yo hubiera votado por Petro en, en 2022, si Petro se hubiera dedicado solamente a una cosa, que hubiera sido, legalizar, regularizar la Coca, o la, y la marihuana, si se hubiera dedicado solo a eso, con un plan serio, riguroso, ¿verdad? Que le hubiera dicho a sus seguidores, a sus congresistas, que apoyaran el proyecto de ley de cannabis, que presentó Carvalho, pero como no es de su grupo, no votaron por él. Pero que hubiera hecho esa sola cosa, la, la, los beneficios, eh, fehacientes, reales, se hubieran visto para la, para la población, ¿no? Eh, un, se hubiera visto un decrecimiento de la violencia, probablemente, o sea, pero, pero lo que él, eso es lo que no es capaz de hacer, eh, Petro, como lo hemos hablado aquí, no es capaz de ejecutar, Ahí hay otra cosa que yo no estoy tan de acuerdo, y es que nuestras instituciones sean débiles, si bien no son las instituciones más fuertes, eh, digamos que al observar América Latina, al observar la región, son unas instituciones bastante sólidas. ¿Qué pasa? Que este gobierno se ha encargado de minar la confianza en esas instituciones, y este gobierno, el mismo gobierno de Gustavo Petro, ha ido debilitando esas instituciones, es decir, no eran las más fuertes, pero pues eran sólidas, siguen siéndolos, si no fueran sólidas, estaríamos en mayores problemas con todo lo que él ha intentado hacer, por eso, de hecho, por eso cada viernes dice que hay golpe de Estado, porque las instituciones están respondiendo, o sea, las instituciones están respondiendo, y están tratando de contener, en la medida de lo posible, los desastres de esas ocurrencias grandilocuentes. Y no estoy en desacuerdo contigo, Hanna, ese fue el comentario del señor economista James Robinson, ¿no? Él daba un ejemplo, Hanna, sobre la negligencia, pues, del gobierno de Petro. Petro pasó a una reforma de impuestos, muy comprensiva, para cobrarle a los más ricos de Colombia algo positivo, pero luego la DIAN fue incapaz de recolectar. De recaudar. Sí, de recaudarlos. Sí, ahí está, ese fue el ejemplo que dio el señor en la entrevista, que me pareció pertinente, o sea, sí tiene razón, una reforma tributaria fantástica en el papel, pero que la DIAN no tenía la fuerza, la fortaleza institucional, o el respaldo, qué sé yo, de las fuerzas del orden. Pero ahí es donde yo voy, a que nuestras instituciones son sólidas, ¿qué está pasando? Que no están funcionando, es en este gobierno, entonces, ¿hasta qué punto es intencionado? ¿Hasta qué punto ese proceder sistemático? Porque está pasando con todas, o sea, mira, por ejemplo, el Ministerio de Salud, con la inversión en infraestructura, un montón de plata asignada a Edo, y el avance de las obras en ceros, en ceros, entonces se perdió la plata, es decir, las instituciones funcionaban, no le están funcionando a este gobierno, qué conveniente, que no le funcionen a este gobierno, porque antes funcionaban, bien o mal, pero funcionaban, pero a este gobierno no le funcionan, no le sirven, lo de la DIAN es una vulgaridad, o sea, lo del recaudo de la DIAN es una vulgaridad, y cómo compensan esa vulgaridad, dándole un ministerio al que ocasionó ese problema. No, o sea, es un problema y te premio. Es lo que usted ha comentado en otros programas, y es presentar proyectos mal presentados, esperar a que se los rechacen, y decir que las instituciones flaquecen, fue lo mismo durante la campaña, que decía que no existía democracia, y ganó, y una vez ganado, también dijo que la democracia era débil. Esas son las cosas. Esa es la retórica de Gustavo Pérez. Y me parece un poco perverso lo que les estaba diciendo, o sea, cómo puede ser que yo sé que el tipo responsable de que el recaudo haya caído, yo sé que es responsable de que cayera, y ese recaudo cae abajo, nos tienen problemas financieros, o sea, estamos desfinanciados. Y en vez de hacer algo, lo premio y le doy un ministerio, donde tiene mayor responsabilidad, o sea, que es perverso, es maquiavélico. Ya dijo que no había plata. Ya dijo que no había plata. A mí de esta parte del discurso, lo que más me molestó, yo lo escuché dos veces, fue que fue cuando dijo que el ELN ahora ya no tiene tantos ideales porque se dedicó al narcotráfico. Ahora, ¿no? Ahora. Él había dicho que en tres meses disolvía, ¿no? Se hacía la paz con el ELN. Y habló también acá, hizo una apología de la sotana, del viejo este, del cura guerrillero, Camilo Torres, ¿no? O sea, ese fetichismo, esa necrofilia del presidente Petro, también tiene mucho de oscuro. Y escuchemos este fragmento porque yo quería, como les decía, resaltar que, o sea, al César lo que es del César, yo quiero decir que cuando el presidente dice cosas pertinentes, acertadas, también debo reconocerlo, ¿no? Y aquí, por lo menos, frente a la situación, pues, terrible del plateado, el presidente dice lo que una persona normal debería decir. Estado mayor. y acordaron sacar el ejército a través de manifestaciones de la gente, sabedores que el ejército no puede levantar las armas. Entonces, en lugar, miren la cobardía de enfrentarse con el ejército, si es que dicen que son revolucionarios, mandan esa la gente humilde, que siembra hoja de coca porque no hay otra posibilidad en esa región, porque el Estado nunca ha estado allí para ayudar a un valle que va hacia el mar Pacífico y que tiene frente a China y al Japón y a California y a las principales economías del mundo no ha sido capaz de articular ese campesinado en una economía lícita para vender en la mayor zona de riqueza del mundo. O sea, no podría estar más de acuerdo con este señor que habla como Petro y se ve como Petro, pero que esto es inédito que él hable de esta manera, que les diga cobardes, que es lo que son, a estos señores de, ¿cómo se llama? De la disidencia. De la disidencia. De su Estado Mayor Central. De su Estado Mayor Central. Por lo menos les dice, ahora, a lo que señalaba Silvio anteriormente, antecitos de esto, habló de la azotana de Camilo Torres que él tiene en su oficina, no sé qué, porque, claro, la idea es que estos guerrillas o estos narcotraficantes que azotan, por ejemplo, hoy el plateado, no son los revolucionarios idealistas que sí fueron aquellos en tiempo de Camilo Torres. Eso sí, ¿no? Lo que me causa más curiosidad ahí es, él dice eso, en este momento, pero precisamente, precisamente, y son unos narcotraficantes, lo son, lo son, son unos terroristas, lo son, pues, delinquen, es verdad, son un grupo ilegal al margen de la ley, es verdad, pero la cosa es que son tan apegados a sus ideales, o lo son, y de hecho lo son tanto, que no negocian con él, porque él, pues ellos lo ven como un aristócrata, obrero, oligarca, y lo han dicho, el mismo ELN, como que nosotros, este tipo, o sea, con este tipo ni siquiera se puede negociar, con este tipo ni siquiera se puede, era más fácil negociar con Uribe, o con los gobiernos de derecha, o con Santos, era más fácil sentarse a negociar con ellos, con este tipo no, porque es un traidor, para ellos es un traidor de clase, así que sí son muy fieles a su ideología, terroristas, narcotraficantes, delincuentes, lo que sea, curiosamente, sí son más fieles a esa ideología, lo que pasa es que es la ideología precisamente la que los hace dogmáticos, y la que los hace pensar que está bien, que está bien delinquir, porque todas las formas de lucha, ¿cierto? Entonces, es la misma ideología la que los hace hacer eso, entonces ellos sienten que están justificados. Lo único que les queda a estas disidencias de la ideología marxista, es el resentimiento a la burguesía, como dices tú, que sin duda ven a Petro como miembro de esa burguesía proletaria. Y es que las disidencias ni siquiera, porque las disidencias ya son un grupo narco, estoy hablando es como del ELN, que ya, del ELN, las disidencias no, las disidencias son un grupo ahí, violento, narco, sin ideales, hace mucho, es como el grupo armado, el brazo armado, que quedó en las FARC, que finalmente el brazo ideológico, o los desaparecieron, o finalmente entraron en esos procesos del acuerdo, y todo lo demás, que un brazo armado, que no es especialmente ideológico, que están cuidando su negocio de narcotráfico, pero ahí yo hablo más como del ELN, que a él le debe doler mucho, incluso le debe doler mucho, no poder resolver las cosas con el ELN. Claro. Me recordaste, ¿te acuerdas? Se me escapa el nombre de este congresista, pero te acuerdas hace unos meses que, con la bandera de Palestina atrás, salió a pedirle a Iván Mordisco o algo, hey amigos, por favor, nosotros deberíamos... Wilsonarias. Wilsonarias, exacto. Ustedes deberíamos unirnos, deberían estar con nosotros. Sí, esa sí es una disonancia cognitiva muy berraca, ¿no? Porque también no pude evitar recordar que en el discurso, creo que fue en las Naciones Unidas último que dio Petro, dijo que Cuba y Venezuela eran países rebeldes, y que por su rebeldía era que estaban condenados al ostracismo global. Ah, sí, por su rebeldía. Pues no, no es por su rebeldía, es por la ideología perversa, macabra, que también... Se usa para justificar todo tipo de atrocidades. Puta es ideología para justificar crímenes de lesa humanidad. Todo mal con eso, todo mal con eso. Todo mal con eso, y ahí está, pero bueno, al César lo que te dice, repito, vale la pena decir, aquí Petro por lo menos tiene alguna, alguna sindéresis para decirle a estos manes, ustedes son unos cobardes, no utilizan a la población, ni como escudos humanos, no utilizan drones para atacar a la población, Dios mío, que la perversidad de esta gente no, pues no tiene, no conoce límites. Ahora, pasemos a hablar de algo no tan bueno de Petro, algo que, esto me lo señaló Silvio durante la semana, que fue la, pues bueno, una de las noticias terriblemente tristes de esta semana, que fue muerte. Perdón, perdón,